¡Hola, hola mis chicas hermosas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien como siempre y bienvenidas una vez más a mi canal. Y bueno chicas, antes que nada, mil gracias por darle play a este video. Mil gracias por regresar y por acompañarme. Hoy vamos a estar maquillándonos juntas con productos nuevos. Como ya lo pudieron ver en el título. Disculpenme, ando un poco trabada el día de hoy. ¿Cómo se darán cuenta? Bueno, es más que obvio que no traigo nada de maquillaje. Entonces, tengo productos que me llegaron en la BoxyCharm. Tengo algunos productos que me enviaron de la marca Catrice. Y tampoco he utilizado absolutamente nada de esa marca. Y también tengo otros de la marca Colourpop. Entonces, voy a estar alternando los productos. También tengo aquí esta paletita de la marca She. Y esa la compré en Dax, en México. Entonces sí, voy a empezar antes que nada con mi primer. Algunos productos son productos que yo ya tengo aquí. Porque pues tampoco tengo uno. ¿Saben qué? Primer sí viene aquí. Entonces voy a utilizar este primer de la marca Catrice. Dice que es anti-redness. Quiere decir que es para que te quite un poco lo rojo del rostro. Entonces viene sellado. No lo he utilizado. Y pues vamos a usarlo. Y vean, es muy verde. Como se pueden dar cuenta, muy verde. Creo que esto me va a ayudar bastante. Ya que como se pueden dar cuenta, tengo mucho rojo en el rostro. Y en realidad, cuando un primer verde funciona, te das cuenta muy pronto. O sea, desde el momento que estás aplicando la base, se va quitando la rojez. Yo cuando no aplico primer para lo rojo, aunque ya esté maquillada, de esta área siempre me sale como rojito. Porque es en donde tengo como que el problema de acné. No sé si ustedes recuerden... Voy a aplicar un poquito más aquí. No sé si ustedes recuerden que hace poquito me hice un tratamiento de plasma. Pero tiene muy poco. Entonces, pues vamos a ver qué tal me va con el paso de los días. Tiene como una semana o 10 días, algo así que me lo hice. Entonces, estoy pensando en hacerme otro tratamiento que se llama Dermapen. Que esto te ayuda como con la textura de la piel. Vamos a ver qué pasa después. Pero bueno, ya me apliqué mi primer verde y ya estoy así como que Hulk. Voy a continuar con mi ceja. A ver, no tengo nada para la ceja aquí. Voy a estar utilizando para la ceja este lápiz de la marca L'Oreal y es en el tono Dark Brunette. Como ya muchas de ustedes saben, yo tengo micropigmentación en la ceja. Entonces, pues es muy fácil para mí realizarla porque aunque no me ponga nada, parece que ya la traigo hecha. Y pues de hecho ya la traigo hecha. Entonces, cuando es un día así normal, que quiero andar más natural, no quiero verme muy, muy, como muy procesada en lo que es el maquillaje. Únicamente me paso un poquito de lápiz para quitar como lo blanquisco o que sea que se pueda ver más clara de un lado que del otro. Entonces, ya cuando quiero que sea un maquillaje de noche o que se vea un maquillaje más trabajado, entonces ya me pongo como que invierto un poco más de tiempo en la ceja con un gelecito, una brochita. Pero así para un día normal, con mi corriente, que no voy a hacer nada más que mandados de aquí de ama de casa, mandados de casa. Únicamente me pongo un poquito lápiz, la peino con un poco de gel con color y cuando no lo voy a hacer con gel con color, lo hago con moco de gorila. Aquí tengo un cafecito, chica, ahorita son las 10 de la mañana. Entonces, si me miran que ando todavía así como que medio adormilada o como que no concuerdo muy bien, es porque a lo mejor todavía soy un poquito dormida. Como ya saben, los niños están de vacaciones, la gente se duerme tarde, se levanta tarde. Y para mi base voy a estar utilizando esta, les digo, que literalmente es nueva, es de la marca Hourglass y estoy utilizando el tono Light Beige. Y bueno, es una basecita en barra. Uy, se me hace que está muy oscura para mí. ¿Cómo le hago? Bueno, voy a poner un poquito, de hecho sí está muy, pero muy oscura para mí. Está como muy naranja, no sé si lo alcancen a notar ahí. Muy naranja. Entonces, lo que haré será mezclarla con otra que tengo por aquí, que esta es de la marca Tarte y es en el tono Light Sand. Y esta es una base muy, muy líquida. A comparación de esta que acabo de aplicar, que es una base muy cremosa y es muy cubriente, esta es muy líquida, vean. Súper líquida. Entonces, la voy a aplicar así, encima de la otra. Espero que me quede una cobertura, digamos, media, ya que estoy mezclando una base pesada, una base ligera. Pues vamos a empezar. Este truco, chicas, de mezclar bases es, la verdad, creo que es lo más práctico que todas podemos hacer. Si tú eres una persona como que va mucho a la playa o que de repente hay temporadas en las que estás más fuera, o sea, más en el sol que otras y estás batallando constantemente con el tema de las bases. Por ejemplo, yo cuando voy a la playa, yo sí me bronceo, o sea, me pongo bronceador, me bronceo todo el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Todas mis bases me quedan blancas. Todas mis bases me quedan blancas. Entonces, yo siempre, como de fondo, digamos, sí, o sea, entre mi colección de bases, yo siempre tengo una base oscura. Pero digo oscura, oscura, como cinco o seis tonos más que mi rostro. Y ya puedo mezclar cualquier base con esa para que me dé el tono exacto a mi color de piel que estoy en ese momento. Muchas personas dicen, incluso, o sea, yo claro que creo que influye un poco en la consistencia de la base cuando estás mezclando dos bases. Por ejemplo, si estás utilizando una base muy oscura, que estás, ah, perdón, una base muy pesada, que estás acostumbrado a que te cubra así como que full todas las imperfecciones y la mezclas con una base que es un poco más ligera, obviamente va a cambiar la consistencia. Pero creo que es mil veces mejor que cambie un poco la consistencia a estar gastando en bases y en bases y en bases de mil colores que al final de cuentas, pues, se echan a perder. Yo, la verdad, no dejo que se me echen a perder porque casi siempre voy regalando maquillaje. Maquillaje que ya no estoy utilizando el momento o si ya me han mandado otro maquillaje y tengo uno parecido, trato de irlo sacando para que no se me acumule tanto. Como esta base es muy ligera, únicamente voy a aplicar un poquito así como que en las partes que más lo necesito, que es como que aquí. Este es mi lado problemático. Y para mi corrector voy a estar utilizando este corrector de NARS, que este... Oh, déjenme checar si aquí de casualidad tengo un corrector, pero no, no tengo correctores. No, no tengo correctores nuevos. Entonces voy a utilizar este de NARS, que es en el tono Medium 1. De hecho, ya no tiene. Pero este corrector me encanta. Yo creo que... De hecho, ahorita voy a la calle y probablemente lo vaya a comprar una vez más. Son de esas cosas que obvio que quiero tener y que quiero tener y que siempre lo quiero tener ahí como base, porque sé que si tengo un nuevo corrector y no me funciona, rápidamente voy a tomar ese y ese me va a hacer el trabajo que estoy buscando. Que es cubrirme muy bien lo que es la imperfección. Afortunadamente, chicas, yo casi no tengo ojeras. Para las que siempre me preguntan que si Brenda las ojeras y eso, casi no tengo ojeras. Pero de repente sí me salen. Entonces, no ocupo un corrector que sea tan pesado. Y tampoco me gusta utilizar tanto corrector en esta área. O sea, muy grueso, porque se te empieza a acumular fatal lo que es el polvo y se te marcan unas líneas de expresión. Aunque no tengas, parece ser que tienes. Entonces, por eso no soy muy fan de los correctores en crema. Y si es que uso, trato de utilizar muy poquito. Para aplicar mis sombras y que duren por más tiempo, voy a poner un poco de corrector porque no tengo ninguna prebase aquí a la mano. Entonces, si ustedes no tienen prebase para los párpados, no se preocupen, chicas. Utilicen su mismo corrector. O si están utilizando una base que esté así como que gruesa, también lo pueden hacer. Ahorita lo único que vamos a hacer será sellar muy bien este corrector para que no se nos esté derritiendo. Al igual que vamos a sellar el que aplicamos en la ojera. Voy a estar utilizando esta paletita de la marca Pop Beauty. Y es esta que están mirando por aquí. Únicamente que voy a buscarme. Lo voy a aplicar con una esponjita. Me está gustando como que aplicar más como en polvo en... Por ejemplo, en el área de la ojera, en el área del párpado, me está gustando aplicarlo con la esponja. Porque siento que me dura muchísimo más tiempo que si lo hago con una brocha. Es como que el polvo se adhiere más a ti. Se adhiere, ajá, se adhiere más a ti, a tu piel. Entonces, ay, acá también tenía otro primer. Pero me sabían porque quería utilizar el primer que es para la rojez. Entonces, después de esto... A ver, déjenme ver qué sombra puedo utilizar. Voy a utilizar esta sombra que está aquí. Que de hecho no es una sombra, es como un... Voy a marcar un poquito, pero muy poquito lo que es la cuenca. Únicamente me estoy enfocando en lo que es la esquina externa del párpado. Tratando de que sí quede algo marcadita. Había pensado hacer como un smokey eye, pero creo que mejor... Únicamente voy a marcar lo que es la parte externa del ojo. Y en la parte interna voy a aplicar una sombra muy, pero muy iluminada. Porque quiero ponerme un labial de este color. Entonces ya va a ser como que mucho. Si me pongo mucha sombra en el ojo y el labial así como que muy intenso y es de día, son las 10 de la mañana, como que no checa, ¿verdad? Lo que es el párpado interno o el área interna del párpado. Voy a estar utilizando esta paletita que es de la marca Blink y se llama Electric Eyes Palette. Y esta me vino en la Boxy Charm. Y voy a estar utilizando el tono más clarito, este. Y lo voy a aplicar en todo el párpado. De nuevo a lo que es el tono café para aplicar un poquito más ya que se me perdió con la aplicación de esta sombra que es muy, pero muy iluminada y muy brillosa. Ya que tenemos esto, voy a continuar con el resto de mi rostro y para eso voy a estar utilizando el polvo... No, aquí voy a utilizar mi polvo regular porque en realidad ni uno de estos me funciona para todo el rostro. Ya que este está como que muy naranjita, este está muy... no sé. Es un tono como entre blanco y amarillo y pues este es totalmente blanco. Entonces ninguno me funciona para eso. Voy a utilizar mi polvo regular que estoy utilizando este de Bobbi Brown. Es un polvo muy natural, en realidad no es como que te cubre muchísimo, pero está perfecto para sellar tu base y cuando no quieres verte como que muy cargado. El siguiente paso será dar un poco de contorno al rostro y para eso voy a estar utilizando el mismo bronzer que utilicé para hacer mis cejas. Lo voy a hacer como que muy sutil porque veo que sí pigmenta bastante. Enseguida voy a estar aplicando lo que es el rubor y voy a utilizar este que la verdad sí me da un poquito de miedo porque se mira muy pigmentado. Entonces voy a aplicar muy poquito. Me hubiera servido también para sellar mi maquillaje, pero bueno, ya para la próxima. Voy a estar utilizando este que dice que es un glow. Igual ahí, no sé, no sé, mi cámara tal vez tiene movidos los settings o algo así porque veo que no se alcanzan a apreciar bien los colores. Igual como es blanco, pues no se alcanza a apreciar muy bien. Como sí tiene un brillito, pero veo que es como muy naturalito. En esta ceja tengo que arreglar algo porque aquí ya como que me manché mucho de polvo y se mira muy blanquisco. Voy a poner mis pestañas, chicas, y regreso con ustedes. Ya apliqué lo que es la pestaña postiza y el siguiente paso será aplicar máscara y voy a utilizar esta de la marca Catrice que se llama Glam and Doll y dice que es a prueba de agua y es máscara para dar volumen. El highlight, chicas, la verdad es que siento que necesito más. Este es muy, muy, pero muy clarito. Yo creo que igual por eso no se alcanza a captar bien ahí en la cámara porque si eso sea súper, como que súper clarito y yo quiero que se note un poquito más. Entonces, ahorita voy a utilizar otro que viene ahí que es de la marca Catrice. Vean este, este aplicador está padrísimo, ¿eh? Creo que es de esos aplicadores que son muy, pero muy precisos. Perfecto para aquí, para lo que es el área de lagrimal, estas pestañitas súper chiquitas y para las pestañas inferiores. Recuerden lo que es cuando traen pestaña postiza tienen que aplicar muy bien la máscara en la raíz, en lo que es el crecimiento de sus pestañas para que las pestañas se mezclen con tu pestaña natural y la postiza. Es decir, o sí, como que se vean como que están juntas y no se note tanto la pestaña postiza o que se vea como tus pestañas abajo y la pestaña postiza arriba. Claro que no es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, recuerden aplicar muy bien. De hecho, yo hago así como un efecto de zigzag para que se mezclen perfectamente. Si las tienen bien pegadas, no se les van a caer por eso. No se preocupen. Nada más hay que preocuparse por pegárselas bien. Entonces, voy a tomar este iluminador que viene aquí que se llama Catrice Highlight Powder y ahorita les voy a mostrar. Este es como un color rosita. Trae como blanco y un rosita muy clarito. No crean que pigmenta mucho, pero pues sí está mejor que el otro. Vamos a utilizar este. O es que igual yo estoy acostumbrada como a tener iluminadores que sean así como que muy extremos. Para finalizar, ya únicamente me falta aplicar lo que es mi labial y para eso iba a estar utilizando uno que viene aquí en la Boxy Charm que es de Hello Kitty. Este labial que viene aquí se llama Lock Dairy y vean, este es de la colección de Hello Kitty. Es de estos que dice Ultra Satin Lip de los Mate, que duran muchísimo. Están padrísimos esos labiales. Simplemente que el color no es el color que tenía pensado para el día de hoy. Yo quiero un color que se asemeje a esta flor para que haga el contraste. Entonces, les voy a mostrar igual que el labial es el que me iba a poner, pero ya después lo pensé mejor. Vean, es como un color rosa, viejo, pero muy intenso, tirándole a la vez como, no sé, un subtono morado. Está muy bonito. Honestamente, es muy bonito este color, pero no es lo que quiero para el día de hoy. Entonces, voy a estarlo cambiando por este de la marca de Balcon's Medic. Saben que son de mis labiales mate favoritos. Y este es en el tono... Adoring. Y pues sí, mis hermosas, esto fue todo por el video de hoy. Espero y les haya gustado esta nueva idea que es maquillarme con productos nuevos, productos con los cuales yo nunca antes había utilizado. Entonces, no sabía cómo iban a reaccionar, no sabía si iban a funcionar. De momento, me parece que hicieron el trabajo increíble. No me puedo quejar absolutamente de ni uno solo. Entonces, igual me iré dando cuenta durante el día cómo es que van reaccionando, cómo es que se van viendo en el rostro, lo que es el contorno, el rubor, o sea, qué tanto me va durando en la piel. Entonces, chicas, les mando un besototote. Nos vemos en un siguiente video. No se olviden de compartir este video, de regalarme su like, dejarme sus comentarios. Y si no estás suscrita al canal, no te vayas sin antes suscribirte para que no te pierdas ni uno solo de los nuevos videos. Entonces, chicas, ahora sí me despido. Un besote. Bye. Bye.